... Una convocatoria en la que le vamos a informar de la reunión del acuerdo del diálogo social... ...que es, como todos ustedes saben, el instrumento fundamental... ...del que se dotó en su momento nuestra comunidad autónoma... ...para hacer realidad todas esas políticas sociales, esas políticas económicas... ...o esas políticas de empleo. Hacerla realidad bajo un principio de acuerdo de aquellos que son los principales interlocutores de las mismas. Hoy no es la primera reunión, simplemente es la primera de esta etapa... ...es decir, estamos hablando de un funcionamiento durante estos años absolutamente productivo... ...y hemos querido, en este momento y teniendo en cuenta que se inicia un nuevo mandato... ...hacer una especie de puesta a punto, podríamos decir. De tal forma que nos hemos comprometido a que inmediatamente a esta reunión se convocará la comisión permanente... ...en la que plantearemos una radiografía de todos los acuerdos que ha habido del diálogo social... ...de qué líneas estratégicas queremos seguir potenciando... ...y en qué aspectos creemos que tenemos que mejorar. Y como es natural, durante esta revisión que se ha hecho ya, pues prácticamente la ejecución... ...estamos hablando ya de julio del 2015, la ejecución de los últimos acuerdos que finalizan este año... ...es muy avanzada y aquellos aspectos puntuales que preocupaban a los agentes sociales... ...a los sindicatos o a los empresarios y que estaban pendientes, se van a cerrar antes de que finalice el 2015. Es decir, que ha habido un cambio en el sentido de que ha habido unas elecciones autonómicas... ...pero, lógicamente, el trabajo es el mismo que se inició en enero del 2015... ...mejor dicho, el mismo que se inició hace años y que en diciembre del 2015 también finalizarán algunos de esos aspectos. Nos preocupa, como no puede ser de otra forma, el objetivo primordial que es la creación de empleo. Por eso, el primer acuerdo que se va a empezar a trabajar es esa estrategia integrada de empleo... ...que tiene una vigencia hasta finales de este año y en la que vamos a empezar ya a reevaluar... ...todas esas medidas que creemos importantes, todas las medidas que queremos que se sigan manteniendo... ...y especialmente aquellas que hacemos no solamente fomentando, sino a través de las administraciones públicas. Concretamente, hemos hablado de empleo local. El empleo local para nosotros es algo también muy importante. Creemos que a la hora de generar empleo ninguna administración puede estar al margen. Es decir, que en ese sentido la Junta va a seguir apostando por esos planes de empleo local. Y esos planes de empleo local los acordaremos las directrices que los van a seguir en el seno del diálogo social. Esa sigue siendo la prioridad, como también pueden suponer las políticas económicas... ...y sobre todo el intentar lo que hemos hecho siempre. Todo aquel ingreso que en un momento dado llegara, imagínense, el fondo de liquidez. Todo eso que pudiera en algún momento disponer la comunidad autónoma, hacerlo siempre dedicado o dirigido a las políticas sociales. En ese sentido, revisaremos tanto la renta garantizada de ciudadanía, con esos pequeños flecos que siempre han manifestado que habría que mejorar. La política de vivienda, la política educativa. Es decir, todo lo que de alguna forma va a paliar, en muchos casos, la situación de las personas que en este momento no tienen empleo. Por eso, esas tres líneas de empleo, políticas económicas y políticas sociales, marcadas dentro de ese largo trabajo de estos años, son las primeras que se materializarán en el mes de septiembre. Y quiero reconocer que, afortunadamente, el tiempo de trabajo es mucho. Y eso hace que tengamos muchas cosas en común. Con todas las discrepancias que podamos tener a la hora de llevarlas a cabo, lógicamente, pues cada organización sindical tiene sus formas de actuar, la organización empresarial las suyas, la comunidad autónoma también. Pero lo que es verdad es que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Y, por tanto, creemos que en septiembre podremos decir, aparte de que ya empezamos a trabajar hoy, que el diálogo social no solamente se mantiene, sino que les diría que se refuerza. Se refuerza como un instrumento, además del diálogo político. Otro aspecto que también voy a aprovechar a comentar aquí, el diálogo social en ningún caso sustituye al diálogo político si acaso lo complementa. Por tanto, estamos hablando de ámbitos diferenciados que a veces se tienden a confundir, probablemente por la propia dinámica de los comienzos. Pero nosotros seguimos apostando por el diálogo social, como les digo, como instrumento de desarrollo de esta comunidad autónoma. Independientemente de eso, pues sabemos que el diálogo político está, debe de estar, debe de estar aquí, debe de estar en las Cortes, debe de estar en cualquiera de las administraciones públicas. Pero el diálogo social es una representación más amplia o quizá más de la base de la sociedad que para nosotros es fundamental. Y no sé si hay alguna cosa más que se me haya olvidado. Y si no, pues a su disposición. Las preguntas para ellos. No, no, y para ti. Lo digo siempre. Pero no, no, pues si hay alguna pregunta, pues... Antes de finales de año, bueno, quizá o a principios del 2016, lo que queremos tener claro es la estrategia integrada de empleo. Piensen que ha sido el instrumento que ha servido de desarrollo estos últimos años para todas esas políticas. Entonces, esa es básica, el plan de estímulo de competitividad, también en este momento, pues es el momento de volver a hablar de él. Y sobre todo, pues ese refuerzo que se hizo económico de las políticas sociales, ese también queremos que antes de finales de año, como les decía, qué dinero podemos destinar a mejoras de la renta garantizada o qué dinero podemos destinar a políticas educativas, ese también lo tenemos que tener hecho antes de finales del 2015. El resto es continuación. Aquí, pues realmente, nuestros planes nos limitan a nosotros. Pero si el plan del 2016 no lo tenemos en enero, no quiere decir que no vayamos a seguir trabajando, seguiremos con el del 2015. Son propias autoexigencias que nos hacemos nosotros y en este momento, pues tenemos en vigor un plan de empleo, aunque estamos ya cada uno en su ámbito empezando a trabajar en el próximo. En este momento tenemos las que conocen ustedes, las del fondo de liquidez, las del fondo autonómico. En este momento tenemos 20 millones, que cinco ya se han utilizado, cinco se han destinado ya a la Consejería de Medio Ambiente para esas tareas de prevención de los incendios, fundamentalmente, pero que generan, además, empleo. Esas están ya, tenemos pendiente, pues, acordar con Hacienda la forma de incorporación del resto del dinero y dedicarlo, como les digo, fundamentalmente a políticas sociales. Esto es un planteamiento que se ha hecho ahora, pero yo creo que es un planteamiento que podríamos decir que es una línea básica. Siempre que haya algo que no esté presupuestado y que contemos con ello, en el marco del diálogo social se hablará, pero con el fin de incorporarlo a esto que creemos que es absolutamente prioritario. Es decir, empleo, sectores productivos y políticas sociales. Probablemente, también, cuando nos reunamos, puede que ya, pues, presupuestos haya un cierto avance y se puede comentar en el marco del diálogo social. Eso ya saben ustedes que es un foro que tiene muy claros sus objetivos, pero también es abierto a todo lo que le pueda ser de interés. Bueno, hoy no era un día para presentar un acuerdo. No hemos profundizado en un acuerdo concreto, pero sí hemos visto una voluntad clara y decidida del Gobierno de seguir apostando por una herramienta, por un instrumento que en Castilla y León yo creo que ha dado magníficos frutos a lo largo ya de 12 años, con un innumerable número de acuerdos, todos dotados presupuestariamente. Y hoy, yo desde la Unión General de Trabajadores, lo que sí puede mostrar es la satisfacción por el compromiso que hoy en el Consejo del Diálogo Social ha manifestado el Gobierno, ha manifestado el presidente, la vicepresidenta, de seguir profundizando en el diálogo social como un buen instrumento a exportar también para otras comunidades y para otros países, porque de verdad es que somos un caso atípico en cuanto a esta herramienta que nosotros disponemos en esta comunidad. Nos hemos acordado de que en las primeras fechas de septiembre, la primera semana, seguramente tendremos una permanente en la que ya podemos trabajar durante horas, pues para hacer un análisis, como bien decía la vicepresidenta, de la radiografía actual del diálogo social. Todos los acuerdos que hemos hecho, en qué grado de cumplimiento se han ejecutado, dónde estamos ahora en cada momento, qué es lo que queda pendiente de flecos de alguno de ellos por cumplir antes de que finalice su vigencia y, lo más importante, hacer también una línea de futuros acuerdos que tenemos que empezar a negociar y siendo, obviamente, como decía la vicepresidenta, el más importante porque creemos que tiene gran calado y, desde luego, tiene una cantidad de dinero mucho mayor que el que tenía en los anteriores acuerdos, puesto lo relacionado con las políticas de empleo. Y, en ese sentido, pues sí nos tenemos que empezar a trabajar con la idea de que, a ser posible, el 1 de enero del año que viene estén vigentes este tipo de acuerdos, porque creemos que han sido eficaces estos acuerdos a nivel de empleo local que se ha creado, pero también queremos perfeccionarlos. También queremos que esos acuerdos de empleo local sirvan para temas más productivos y que los ayuntamientos, cuando contratan durante seis meses a una persona, pues no solo sirva para sacar del paro a una persona, que sí, que está muy bien, pero que sirva también para suponer que suponga también algo mucho más productivo y de continuidad para beneficio de los ciudadanos que habitan en ese pueblo y políticas que designen y que desarrollen desde esta comunidad. Porque nosotros queremos que la mejor garantía para los planes de empleo, que se acuerden ahí, si está controlado por la Junta de Castilla y León, para nosotros es más garantía de que si está controlado por las diputaciones de las nueve diputaciones o por el propio ayuntamiento. Nosotros queremos que ahí está, es decir, para la hora de contratar en igualdad, que ahí está también la política que se designe desde la propia Junta de Castilla y León que deben de cumplir con esos requisitos y el control. Para nosotros también creemos que es mucho más riguroso y mucho más razonable que todo el control se hiciera desde la propia Administración. Con lo cual, yo creo que ahí son políticas adecuadas, lo que hemos estado hablando a nivel general. Hay una coincidencia total también porque ya se había aplicado aquí en los acuerdos que habíamos llegado anteriormente, de que cuando había un dinero que no estaba presupuestado a través de la nueva financiación, había esos 20 millones que de una forma, bueno, pues que ya disponía o estaban presupuestos por la Junta de Castilla y León, se emplearon para lo que ya conocéis en los acuerdos que ya hemos dicho, 5 millones se han aplicado, quedan esos 15 millones que tienen que ir para ayudas de alquiler de vivienda, en fin, temas de políticas sociales que se tienen que aplicar ya, antes de que acabe el año, y quedaban también otra partida de otros 70 millones, otros 51 millones en concreto, que iban para potenciar la sanidad, la educación, todos los servicios públicos esenciales, que también había una voluntad del Gobierno y también del propio Consejo de Trabajo Social de impulsar todos los acuerdos de potenciación de todos los servicios públicos esenciales, pues estamos pendientes de que esas transferencias se concreten. Todavía en los acuerdos quedó pendiente de que cuando llegara el dinero, pues obviamente se actuaría sobre ese dinero, y aunque ya habíamos de alguna manera reorientado hacia dónde tenía que ir, eso todavía la consejera de Hacienda, por lo que se nos ha dicho, esas transferencias no se han materializado, no han llegado, no sabemos cuándo llegarán, y tampoco sabemos si vendrán condicionadas por el Gobierno Nacional, por Montoro, de que las transferencias que hace aquí vayan obligadas para determinadas partidas, esperemos que no y que permitan que se cumplan los acuerdos de diálogo social. Pero bueno, en definitiva, satisfacción, porque es la primera toma de contacto, y esperar ya al desarrollo, que creemos que se hará con toda normalidad. También hemos dicho que nosotros en la nueva composición de las Cortes faltaba más, tenemos que respetar lo que han decidido los ciudadanos, hay nuevos actores, y la voluntad del Consejo de Diálogo Social, por lo menos la voluntad de la parte nuestra, es de también seguir informando puntualmente a todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario actual, en las que iremos explicando de cómo van las negociaciones y lo que pretendemos negociar con el Gobierno, pues para que también estén perfectamente enterados de lo que estamos haciendo, porque creemos que de esa manera también el diálogo social lo van a entender también todos los partidos políticos como un instrumento bueno para esta comunidad. El consejo de los ministros del pasado, que fue un plan de empleo en el que explicaba que la dotación que se presentaría a la participación de las comunidades autónomas iba a estar vinculado a los resultados que hubiese en cuanto a la exerción de parado. ¿Cómo está Castilla y León? ¿Cómo enfoca esta nueva política? ¿Cree que está bien posicionada? Yo creo que aquí casi, bueno, pues la explicación nos la dio la EPA la semana pasada. En Castilla y León en este momento se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo en creación de empleo y afortunadamente los datos pues lo han corroborado. Estamos casi cuatro puntos mejor que el resto de España, por tanto, el que se sea un objetivo o el que se sea un deseo para nosotros sería beneficioso. Por tanto, nuestras políticas están avaladas por unos resultados que, como siempre decimos, son insuficientes mientras haya parados, pero también es verdad que son razonablemente satisfactorios al ver que van por el camino adecuado. ¿Qué esperamos a hablar del Consejo de Política Fiscal y Financiera? ¿Por qué ha aumentado la ventura de esa cuenta? Pues la verdad es que no he hablado con la consejera de Economía y Hacienda, no conozco el orden del día. Supongo que se hablará del déficit, supongo que se adelantarán esas líneas de presupuestos y si se adelantan esas líneas de presupuesto, pues se tienen que adelantar las entregas a cuenta. A partir de los datos que se presenten, pues la comunidad de Castilla y León manifestará su opinión. Pero tengan en cuenta que en ese sentido también tenemos una posición clara. Castilla y León es de las comunidades que se ha demostrado y no solamente porque lo diga ni el Ministerio ni lo diga la propia comunidad, sino porque lo dicen esas agencias independientes como una de las comunidades más estables y como una de las comunidades más cumplidoras. Por eso no nos preocupa, aunque nos puede preocupar esos términos del déficit a la carta. Nosotros cuando se dicen esas cosas siempre decimos, bueno, es razonable que se le ayude a todo el mundo en la medida que lo necesite, pero nunca queremos que los más cumplidores o que los que mejor han hecho los deberes salgan perjudicados. Como espero que no sea así, pues cuando acabe el Consejo de Política Fiscal, Económica y Financiera supongo que la consejera les podrá informar. Pero bueno, esperamos que esas líneas que se adelantó el presidente del Gobierno de 7.000 millones más de euros para las comunidades autónomas, pues se materialicen de una forma razonable. Objetivo, que se revise el modelo de financiación, pero ese no toca hoy. Sí, tienen ustedes después una reunión con los ayuntamientos mineros. Ellos traen muchos temas para plantearles. No sé ustedes qué es lo que les van a explicar o qué han conseguido. Hablar antes de una reunión tiene sus riesgos, pero lógicamente les vamos a escuchar. Sabemos por los contactos que hemos tenido que para ellos hay dos preocupaciones. Una podríamos decir la de fondo, que es el futuro de la minería del carbón, que no es quizá lo que les traigo hoy aquí, aunque es lo que de verdad les preocupa. Y tienen una preocupación, como tiene cualquier alcalde, de los índices de desempleo en su municipio. Por eso nosotros hoy nos vamos a centrar en esos aspectos de empleo. Es decir, qué posibilidades tenemos, a través de las fórmulas que existen ya, a través de las fórmulas que pudiéramos implantar, de favorecer el empleo en esos pueblos de las cuencas mineras que ya están sufriendo en este momento un mayor índice de desempleo. Nos vamos a centrar ahí, no obstante, cualquier otra cuestión que nos planteen, pues la recogeremos. Pero insisto, no es tanto la reunión para el tema del futuro del carbón, aún siendo lo más preocupante, sino para paliar o intentar paliar esa situación de mayor desempleo o incluso de necesidades sociales. Piensen que cuando el empleo no puede ser dado o no puede ser generado de forma inmediata, pues habrá que aplicar medidas sociales para las familias que lo necesiten. Por eso estamos abiertos a sus peticiones y en función de lo que nos planteen les iremos diciendo. Sí, buenos días. Suscribir, creo que apareció también el resumen que ha hecho Agustín del conjunto de lo que hemos estado hablando, igual que las cuestiones que ha planteado Rosa, y en relación con el tema de la minería del carbón en Castilla y León, que nos ha comentado, hemos acordado con el presidente que en los primeros días de septiembre las tres organizaciones convocaremos o constituiremos la mesa del carbón, que fue una iniciativa que planteamos antes del debate de investidura, comisiones obreras y la Unión General de Trabajadores, y que recogió el guante como un compromiso el presidente en su discurso de investidura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ponernos también de acuerdo con CECALE, vamos a hacer un diseño de quiénes tienen que estar en ese foro, en principio, qué objetivos vamos a plantearnos en el medio y en el largo plazo, cuando digo medio plazo es en relación con los incumplimientos o forzar los cumplimientos de aquellas cuestiones que tienen que ver con los acuerdos hoy vigentes con el plan del carbón, qué medidas paliativas se pueden ir adoptando en este terreno, pero sobre todo intentar buscar un escenario, generar un lobby de Castilla y León en relación con buscar una salida complementaria o alternativa a las cuencas mineras hacia el futuro, con o sin carbón. Evidentemente, preferiríamos que fuera una cuestión mixta. Quiero plantearlo en este momento porque quizás se nos había pasado en ese resumen y creo que, además de las cuestiones que hoy planteen los alcaldes mineros, en relación con que montemos esta mesa, seguramente, tanto Carbuñón como CECALE, como nuestras organizaciones sectoriales, como otras instituciones que puedan estar en ese foro, iremos poniendo diferentes alternativas que tendremos que consensuar entre todos para hacer algo similar a lo que hicimos hace unos años con la famosa crisis del sector de la automoción en Castilla y León y las empresas auxiliares, en las que todos buscamos un mínimo denominado donde situarnos y, a partir de ahí, buscar unos planteamientos comunes para intentar resolver los problemas de este sector, que ciertamente son muy complicados por la dinámica propia del sector, pero también de dónde está enclavada la actividad y el hacer llegar a propuestas alternativas a medio y largo plazo. ¿Querías saber también sobre la negociación colectiva? Creo que hay algunos puntos que están pendientes de acuerdo sobre la renovación del SELLA, como en cuanto a la renovación del SELLA, creemos que no hay ningún problema, sino más bien todo lo contrario. Incluso, como saben ustedes, hace ya un mes y medio, más o menos, tuvimos una visita al Servicio de Administración y Arbitraje de Aragón, al Sama, y estuvimos viendo el planteamiento que tienen ellos en materia de conflictos individuales, y es un tema que lo hemos planteado hoy, mañana está pendiente que lo apruebe CECALE, en su junta directiva, vamos, no va a haber ningún problema, porque tuvimos una presentación por parte del Sama de Aragón y de los representantes empresariales que están dentro del Sama en Aragón, y la verdad que es un modelo totalmente para implantar en Castilla y León. En ese aspecto, lo hemos trasladado también en esta reunión, hay que estudiarlo, hay que verlo, hay que analizarlo bien, porque los costes que puede tener, tanto los costes de ejecución, como el ahorro también de costes que puede haber por evitar esos conflictos individuales, que en Aragón están en torno a cerca del 80%, lo que supone una enorme tranquilidad para los trabajadores, una enorme tranquilidad para las empresas, y un ahorro de costes importantes al Ministerio de Justicia por los trámites de cada juicio que se tiene que celebrar, que según un origen ahí está en torno a 3.000 euros. El ahorro es enorme, y luego, sobre todo, la tranquilidad que da el que se lleguen a acuerdos, esos acuerdos, el coste está rondando en la mediación alrededor de 90 euros por cada conflicto individual. Eso supondría, realmente, un avance importante en nuestro servicio de mediación y arbitraje en Castilla y León, en el SERLA, y en eso coincidimos plenamente tanto comisiones UGT como nosotros, como CECALE. Y en ese sentido, realmente, esperemos que, bueno, lleva su tiempo, lleva su estudio, lleva su análisis, porque no es fácil, en Aragón funciona muy bien, ahora mismo es una maquinaria muy bien engrasada, pero ha tenido sus etapas y lo llevan haciendo estos conflictos individuales desde finales de los años 90. Entonces, bueno, quizá aprendiendo de lo que ellos hacen y tratando de implantar el modelo con los mismos actores que ellos tienen, creo que sería algo beneficioso para la comunidad y para todos, sobre todo para todos los actores que estamos implicados en el diálogo social. Y en cuanto a otros acuerdos, pues estamos pendientes sobre materia de, bueno, de que mañana CECALE también lo vea, un acuerdo en materia salarial. Tenemos ahí que estamos pendientes de verlo, de analizarlo, de ratificarlo. La Comisión de Relaciones Laborales y CECALE se reunirá mañana por la mañana y veremos también ese futuro acuerdo al que se podría llegar en esa materia. Y por lo demás, bueno, pues realmente yo creo que, bueno, lo han explicado muy bien la vicepresidenta y Agustín ha sido un libro abierto que hasta con puntos y comas les ha comentado a ustedes todo lo que ha sido la reunión de la mesa de diálogo social y creemos, bueno, que había que hacerla porque es una nueva etapa, es una nueva legislatura en la que hay nuevos actores dentro de los grupos parlamentarios, hay nuevos partidos, pero nosotros lo tenemos claro. El diálogo social estaba por encima de todos y yo sí, es una referencia, como bien se ha dicho, a nivel nacional y hoy por hoy es nuestra referencia aquí en Castilla y León y yo creo que va a salir mucho más reforzado de lo que estaba antes, que antes ya el diálogo social y León estaba totalmente reforzado. Pero sin más, no me quiero reiterar porque ya se ha explicado aquí sobradamente por parte de la vicepresidente por parte de Agustín y sin más, creo que nos debemos felicitar por tener esta herramienta, este instrumento que tanto beneficia nos da la comunidad.